Vamos a ver qué hay para los escorpios, qué mensaje hay que les puede aportar alguna clase de ayuda en estos momentos. El aquietamiento. A ver, os está diciendo a los escorpios que es el final de un estancamiento y el avance de los proyectos. Sobre todo que es necesario que os toméis un tiempo para reflexionar y meditar, para que os llegue la paz interior. Que sobre todo no os deje llevar por los impulsos. Que haya si es necesario y sobre todo que no es momento de ayudar a los demás porque seguramente estáis en un momento emocional. No me refiero a lo económico, me refiero al emocional. Seguramente estáis en un momento emocionalmente en el que no podéis proporcionar ayuda a los demás o apoyo porque lo necesitáis vosotros. Y sobre todo que la indiferencia nos deja ver con claridad algunos aspectos de la vida los cuales estáis viviendo en estos momentos. Estéis viviendo ahora mismo un momento, como bien dice la carta, de aquietamiento, de reflexión. Y vamos a ver que os dice el arcángel San Miguel en estos momentos. Si os puede aportar alguna clase de ayuda más para el momento que hagáis la lectura. Os está diciendo que vuestra casa está protegida por los ángeles. Oración. Ángel Miguel, gracias por cuidar de mi casa y de sus habitantes. Te pido que apostes unos ángeles de la guarda en cada puerta y cada ventana para garantizar nuestra seguridad. Gracias por mantener mis finanzas para que pueda pagar fácilmente mi alquiler y a mis acreedores y mis impuestos. Bueno, pues no os preocupéis los escorpios porque aquí os están diciendo que vuestra casa está protegida por ángeles. Y que ellos también están ahí trabajando para que nos falte lo necesario en estos momentos para seguir adelante. Gracias, mi hermoso arcángel Miguel, por este mensaje tan bonito. Gracias, mi hermoso arcángel Miguel.